Temas como el plan regulador en Pérez Celedón y construcciones ilegales en zonas de playa fueron tocados durante este encuentro regional que reunió a profesionales del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Sí, en este momento en la región sur hay algunos temas importantes, bueno, hay uno muy propio, el Colegio Federado va a construir próximamente una sede ya en un lote que ha sido donado por la Municipalidad de Pérez Celedón y estamos en todo ese proceso, en este momento la Municipalidad inicia un proceso para un nuevo plan regulador, nosotros tenemos una comisión con profesionales de la zona que han hecho un documento base donde nos pronunciamos sobre algunas cosas que están en ese plan regulador, que bueno, inicia un proceso que será un proceso a varios meses adelante, pero queremos ser partícipe de él, queremos apoyar proactivamente el proceso pero también aportar, que es algo que nos interesa mucho y además hay siempre problemas que se presentan en la región, hay toda una preocupación sobre construcciones ilegales, sobre todo en la zona de playa, que muy claramente ha salido de las conversaciones que hemos tenido acá y bueno, diferentes aspectos que como ustedes pueden ver son de gran importancia para los habitantes de la región. Según el presidente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, estos encuentros regionales van en la línea de acercamiento con las zonas fuera del GAM que viene impulsando el CEFIA. El Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos tiene ahora una política de acercamiento con los profesionales que están en las diferentes regiones, entonces periódicamente venimos a cada una de las regiones a conocer cuáles son los problemas específicos que se tienen, que son diferentes dependiendo de cada región y ver de qué manera podemos aportar a resolver esos problemas, conocerlos también, retroalimentarnos y bueno, es una manera de siempre estimular el buen ejercicio de la ingeniería de la arquitectura a lo largo de todo el país. Este encuentro regional tuvo una importante participación.